Después de 17 años, estas sillas vuelven a llegar a nuestro taller, pero en esta ocasión para darles mantenimiento vamos a matar los filos, vamos a rezanar, vamos a lijar, entintar y barnizar. Pero antes de comenzar tenemos que hacer una limpieza general, no podemos trabajar encima de algo que tiene grasa porque nos echaría a perder todo el trabajo. Uno de los productos quita grasa los podemos encontrar en la marca Sayer Lab, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con la vieja confiable. Con algo que tenemos dentro de nuestro hogar, la vieja confiable es agua, jabón, fibra y franela. Vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es limpiar la grasa utilizando nuestra esponja. También podemos utilizar la fibra, pero eso es en casos más extremos, para que no se nos vaya a rayar. Después de limpiar nuestras sillas de esta manera, vamos a utilizar la franela para irla secando y evitar la humedad en las uniones. Obviamente que esta técnica depende mucho del material en que esté hecho su trabajo y obviamente también depende mucho del barniz. No estamos lavando, lo que estamos haciendo es limpiar con espuma, después utilizamos la franela para quitar los residuos. Y recuerden que esto es agua caliente con jabón líquido. Después de la limpieza, vamos a comenzar a rezanar. Un punto anterior sería, si las sillas estuvieran abiertas, tendríamos que despegarlas por completo y volverlas a ensamblar. No es el caso, están pegadas al cien, entonces solo vamos a pegar las pequeñas grietitas que tenga. Punto importante, si ustedes ven que la grieta se mueve, que está como despegado, primero tendríamos que colocar pegamento. Después rezanar, para que el pegamento y el rezane cierren esa grieta y no tengan movimiento. Si tiene algo despegado y ustedes le hacen así y no se mueve por completo, eso solamente es una grieta. Entonces lo que vamos a hacer es únicamente colocar rezanador. Una vez que rezanamos y que obviamente nuestro rezanador ya está seco, pues es el momento de lijar. Vamos a quitar el rezanador. Nos vamos a dar cuenta si esto tiene grasa, porque cuando pasamos la lija, la lija se tapa cuando tiene grasa. En este caso, pues no pasa. Quiere decir que la limpieza estuvo perfecta. Dos, ¿qué va a pasar si no está limpio y aplicamos tinta y después barniz? Es algo muy similar a cuando ponemos aceite en agua, que se abre, que se expande, eso pasa en la tinta y eso pasa con el sellador o el barniz. Entonces si van a hacer una reparación o restauración y a la hora de colocar su tinta, se abre la tinta, le falta limpieza. En las reparaciones no solo es suficiente lijar perfectamente las piezas, también es necesario matar los filos. Los filos son todos los cantos de los muebles. Después hacemos una limpieza general, quitamos todo el polvillo preparándolas para la tinta. Una vez lijadas y ya bien limpias, tenemos dos opciones para entintar. Una de ellas sería utilizar trapo industrial para que no deje pelusa o, en su defecto, estopa. Después, entintamos nuestras sillas, que en este caso fue un color avellana, y limpiamos perfectamente el excedente. El último paso sería el barnizado. Nosotros vamos a colocar dos manos de fondo catalizado y dos manos de brillo directo. Bueno mi raza, pues este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado, pero más que eso, espero que les sea de utilidad. Ya pronto vamos a pasar a la casa del cliente, a ver si nos da la oportunidad de sacar las fotos de como quedó el resultado final. Y como pueden ver ustedes, la carpintería es mucho, hay mucho que hacer en la carpintería. Eso fue una reparación, ahorita andamos haciendo la instalación de una cocina integral. Así es de que hay mucho que hacer y mucho que ver. Mi raza, me despido de ustedes, pero sin antes decirles que si vieron el video hasta el final, les gustó o alguno de los puntos que vimos les son funcionales, pues no se olviden de suscribirse a mi canal, toque la campanita para que llegue notificación cuando vuelvo a subir contenido, y si puede, sea generoso, déjenme un like y un comentario. Soy su amigo Roger Roger, hasta la próxima.